Y el señor Flores, que ahora grita, es el primero que decía que con su jugada maestra se componía la institucionalidad del país. Jugada maestra, que es lo segundo justamente que quería decir. Su jugada maestra, señor Flores, le ha costado a esta institucionalidad pulverizar su credibilidad y confianza ciudadana. ¡Esa es! Ese es el resultado de su jugada maestra. Su jugada maestra fue, su jugada maestra fue, ni siquiera reconocer los atributos de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, sino decirle, al menos en unas cuatro ocasiones, está ahí por nosotros. Yo no sé cómo se habrá sentido la señora Iori, porque le estaban diciendo, no son sus capacidades, fue nuestra jugada maestra. Eso no se hace en un espacio democrático. Y vayan a ver entonces las encuestas. 3% de credibilidad, 4% de credibilidad, 5% de credibilidad. En el primer año de gestión, su jugada maestra, señor Flores, fue irresponsable. Eso es lo que fue el jugada maestra. Si su gobierno está en un declive de credibilidad y confianza institucional, y la ciudadanía no cree que el presidente de la República, no le hagan ustedes ese flaco favor a la democracia nacional, y permitan que la primera función del Estado reflote en términos de confianza y credibilidad institucional. Finalmente, en este elemento de contexto, nosotros entendemos dos principios fundamentales en el hacer de la política. El primero es que la democracia es el escenario para construir consensos, pero también es el escenario para definir los disensos. Y los disensos, los disensos, altura, con buen debate político, respetando las posiciones. Porque el segundo elemento que entendemos claramente en política es que aquí tenemos adversarios con quienes estamos obligados a debatir, pero no enemigos a quienes queremos aniquilar. Y eso hace que nosotros tengamos una forma de hacer política absolutamente distinta al resto de las bancadas. Desde esa forma de entendimiento de lo que es la democracia, del principio de representatividad, del principio de legalidad, del principio de legitimidad, porque las cosas no solamente tienen que ser legales, sino que también hay un elemento fundamental, la legitimidad, para que las decisiones que se toman puedan estar acompañadas de esa confianza ciudadana, en esas funciones y en esas decisiones. Entonces, es absolutamente sano que quien pueda estar a la presidencia, que hoy no lo es, o a la primera vicepresidencia, pueda estar respaldado en una cantidad de votos que al menos le dé una musculatura dentro de esta legislatura. Lo que tenemos entonces es que por estas mayorías móviles, por estos acuerdos de medianoche, que están además posibilitados por el cambio que ustedes hicieron al Código de la Democracia, sin darse cuenta que podían ser gobierno, y para afectarnos a nosotros electoralmente, cambiaron el método de asignación de escaños y lograron una fragmentación difícil para la gobernabilidad. ¿O el presidente acaso no les ha dicho que es difícil que pueda tener gobernabilidad en este espacio legislativo? Esa es su responsabilidad. Los que hicieron esos cambios en el Código de la Democracia, y que no es cierto, ahora ya nos sostienen. Qué raro, ya nos sostienen el discurso del hiperpresidencialismo, porque ahora no tienen la posibilidad de tener mayoría aquí en esta Asamblea Nacional. Nosotros, cuando tuvimos mayoría, una mayoría absolutamente holgada, fue por la confianza del pueblo ecuatoriano en las urnas. 100 de 137 asambleístas llegamos a tener. Claro que eso tiene también sus bemoles, porque de alguna u otra manera se mata la posibilidad del diálogo político, pero nos daba una fortaleza para que lo que se pensaba en materia de política pública pueda estar respaldado en materia de política legislativa. Si no lo quieren ver esto al primer año de gestión, el problema es de ustedes. Y seguirán cayendo con la aceptación ciudadana, seguirán haciendo que esta Asamblea no tenga la confianza del pueblo ecuatoriano. Y eso claramente hay que cambiar. Así que de nosotros les oímos siempre gritar y siempre con la misma cantaleta, pero nunca vamos a dejar ese principio de entenderlos como adversarios y no como enemigos, porque es la forma en la que tiene que avanzar democráticamente el país. Bajo ese marco y correspondiéndole a la primera fuerza política o la fuerza política con la mayoría de votos en la Asamblea Nacional, voy a postular a una compañera para que ocupe la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. No bajo su propia representación, sino a nombre de los ecuatorianos y ecuatorianas que confiaron en este proyecto político de UNES y la Revolución Ciudadana. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Quien esté ahí no se valdrá por sí mismo, sino que le debe una bancada y esa bancada a su pueblo. Ese es el orden lógico que debemos entender. Y eso es, ese es el papel que cumplirá nuestra compañera ahí. Y por eso le digo a nuestra compañera claramente que tiene tres mandatos definidos. El primero, acatar lo que nuestros mandantes nos ordenaron en urnas. Eso es lo más importante. Quien se siente ahí y la compañera que nos representará, insisto, no podrá hacer lo que quiera, sino lo que los mandantes le ordenaron en las urnas. El segundo es ejercer la mejor oposición que podría tener este gobierno. Tengan convencimiento de eso, porque nosotros seremos y vamos a seguir siendo, como lo hemos sido, una oposición democrática y propositiva. Ya nos pasó en el ejercicio de gobierno que llegamos a tener una oposición irresponsable. El todo no. Y así no se construye país. Hay que saber a qué decirle no y hay que saber a qué decirle sí. Y para eso se tiene que tener una oposición política madura, democrática y propositiva. Y ese es el segundo mandato que tendrá nuestra representante. Y el tercero, con el cual estoy seguro que vamos a coincidir todos ellos, es que ella, más el presidente de la Asamblea, más los otros miembros del CAL, y la segunda, quien ocupe la segunda presidencia de la Asamblea Nacional, tienen la obligación y el mandato de este pleno de subir los números de credibilidad institucional. Si luego queremos que la ciudadanía confíe en las leyes que hacemos, los números de aceptación deben subir. Si luego alguien tiene expectativas electorales después de cuatro años para una reelección, si es que se lo han merecido en su trabajo, no van a poder tener ninguna reelección con una Asamblea que sea una ancla para sus propósitos políticos. Una Asamblea como la anterior, que terminó a su cuarto año con 5% de popularidad, es absolutamente negativo para la democracia ecuatoriana. Imagínense lo que es una Asamblea que en su primer año de gestión tenga el mismo nivel de aceptación. Eso es liquidar a la política ecuatoriana. Y si no lo entendemos así, vamos a tener serios problemas. Quiero, por lo tanto, emocionar, señor presidente, a la compañera Marcela Holguín, en representación de UNES y la bancada de la Revolución Ciudadana. Marcela Holguín. Marcela Holguín inició su carrera política. Marcela Holguín inició su carrera política luego de una exitosa carrera profesional en el ámbito de la comunicación en el año 2017. Ya en su primera incorporación en la política, ganó una representación en esta Asamblea, representando a Quito en su Distrito Norte por los cuatro años anteriores. Y por el buen trabajo hecho, a pesar de que teníamos una asamblea de mala calificación, pudo ser reelecta por el mismo distrito por la confianza del pueblo en el trabajo que hicimos y en el trabajo de ella en particular. Marcela trabajó desde los 17 años con grupos vulnerables y no ha dudado un solo segundo de estar al lado de las causas justas, de las causas, digamos, de las luchas legítimas en el campo de la política ecuatoriana. Estudió en la gloriosa Universidad Central y luego de eso inició su estudio de especialización en La Rioja, en comunicación y en marketing político. Y sobre todo quiero rescatar el valioso trabajo que ha hecho en los últimos meses en la coordinación de esta asamblea. Lo hacemos con una mujer, sobre todo por convicción política, porque somos la única bancada, y también tendrán que reconocerlo, que tiene 51% de mujeres y 49% de hombres. Y eso tampoco es producto del azar, es por decisiones políticas, porque si lo que hicimos en las elecciones anteriores es permitir que en todo sitio donde podamos presidan las listas de elección mujeres, ese es el resultado que tenemos. Y ahí están los datos, revisen por ejemplo el observatorio legislativo, somos la única bancada, insisto, que tiene mayoría de representación de mujeres. Por lo tanto, porque esa es nuestra convicción, pero también porque la disposición legal habla de la alternabilidad, hago esta, y lo hago de manera orgullosa, querida compañera, esta, orgulloso, querido compañera, esta postulación para que, insisto, Marcela ocupe el puesto de primera vicepresidenta, no bajo su propia representación, sino de esta bancada, y nosotros en apego a lo que nuestros mandantes nos ordenaron. Muchas gracias, presidente. Con eso le pido, por favor, siguiendo el procedimiento legislativo a su consideración, poner a votación esta moción, presidente. Muchas gracias.